El aniversario de uno de los íconos de la ciudad de Ensenada, ¿no? El Centro Cultural Juzón, o sea, la centenaria cantina, en octubre es su aniversario. Este año, pues por estas mismas circunstancias, no pudimos realizar nuestro evento anual que tenemos el último mes de octubre en este espacio, con el apoyo de la familia Juzón, especialmente de nuestro buen amigo Ricardo Juzón, que cada año, desde 1992, facilita al Seminario de Historia, pues este espacio para celebrar, por un lado, este importante e histórico sitio, y cada año presentamos una biografía, se hace una presentación acerca de un personaje destacado de la ciudad de Ensenada, desde sus orígenes, principalmente personajes, ya sea que hicieron su vida en el siglo XIX, o nacieron en el siglo XIX, como es el caso del personaje que vamos a presentar hoy. Esta conferencia ya hace algunos años se presentó ahí, y pues considerando, ¿no?, el mayor alcance que tenemos con el público, pues este año decidimos nuevamente presentar la biografía del ingeniero William Cochran. Nuestro compañero, miembro del seminario, Miguel Telles, pues es el que ha hecho la investigación acerca del personaje, y quien el día de hoy lo va a presentar. Miguel Telles, como menciono, pues es miembro del seminario, es oceanólogo de formación, egresado, por supuesto, aquí de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC, donde, pues, desarrolló la mayor parte de su trabajo académico y de investigación, y fue profesor de la misma. Ya como su formación de posgrado, la hizo en el Centro de Investigación, reconocido aquí de Ensenada, el CICESE, donde obtuvo su maestría en Ciencias Marinas, y su doctorado también en Ciencias de la Tierra, con una especialidad en geología. Y, pues, Miguel ha sido muy importante también en el desarrollo de la investigación paleontológica de Baja California. Es uno de los, quienes estuvo al frente de crear una de las colecciones de paleontología más importantes de aquí de la península de Baja California, y, pues, ha sido su campo de trabajo donde ha hecho un gran trabajo de investigación, publicando más de 120 artículos científicos, conferencias y presentaciones, ¿no? Ya hace, si no mal recuerdo, hace dos años ya pasó a Feliz Retiro, o sea, ya dejó el campo académico en cuanto a su liga con la UABC, entonces disfruta sus días de retiro. Y, pues, Miguel, además de toda esta presentación que hago acerca de su perfil profesional, pues, es un apasionado de la historia de Baja California, como lo vamos a ver en esta conferencia dedicada al ingeniero William Cochran Flores, un pilar de la minería en Baja California. Miguel, bienvenido y gracias por compartir tu conocimiento. Adelante. Gracias, Horacio, por la presentación y, pues, gracias al público que nos hace el favor de ver nuestras conferencias, con las cuales perseguimos nosotros divulgar más algunos de los aspectos pocos conocidos de la historia de Baja California. Antes de iniciar esta plática, quisiera agradecer, pues, a las personas que hicieron posible en su momento el que pudiéramos realizar esta investigación. Inicialmente, pues, a nuestra compañera del seminario, Beatriz Álvarez, quien fue la que sugirió la idea de investigar al ingeniero William Cochran. Y él ya fue la que proporcionó los primeros materiales para ir a la investigación. Así como también a la señora Esther Cochran, que fue la que nos proporcionó la mayor parte del material fotográfico que aquí vamos a presentar, además de muchos de los aspectos de la vida de él, que eran también muy poco conocidos. Y, por supuesto, al ingeniero Alejandro Espinosa, quien fue el que me proporcionó muchos de los detalles, de las anécdotas, ya que él convivió los últimos años con quien fue su tío y que nos dio valiosísima información para conocer más al personaje. Así que, sin más, iniciamos con esta plática en la cual podemos nosotros darnos cuenta por qué razón al ingeniero William Cochran podemos considerarlo como el pilar de la minería en Baja California. Para ello, nos vamos a remontar a los orígenes del apellido Cochran. En la época medieval, allá por el siglo XI, los feos empezaron a utilizar apellidos para poder discriminar a las familias. Esto, claro que no era gratis. Era con la finalidad de poder establecer el cobro de impuestos. Y, para ello, pues, al asignarles apellidos, podían identificarse claramente los predios donde ellos vivían. El apellido Cochran lo podemos trazar hasta el oeste de Escocia, de donde derivan otras variantes del apellido como Cochran, Coquem y Colquerán. Y el primer registro familiar se remonta hacia el año de 1262. En esta imagen podemos ver más o menos el área donde surgió el apellido Cochran, donde se encontraban, digamos, el territorio que era posesión de los Cochran, así como los escudos de arma que eran tan usuales en aquella época. En América, la primera presencia del apellido Cochran no fue precisamente para fundar ciudades, sino que fue por la llegada del almirante Tomás Cochran, quien fue contratado en la Armada chilena para poder hacer actividades de piratería en las costas del Pacífico. De tal forma que, si bien Cochran no se estableció definitivamente aquí, es curioso que la Armada chilena lo envió a las costas de México para hacer actividades de piratería, y, curiosamente, también tocó las costas de Baja California, a donde envió dos naves. No vino él personalmente, pero sí envió también a Corsarios a las costas de Baja California. Entre ellos se encontraban dos naves, el Independencia y el Araucano. El Independencia fue una nave que intentó hacer saqueos en Cabo San Lucas y el Araucano en el área de Loreto. Sin embargo, fueron repelidos, a pesar de que eran poblaciones muy pequeñas, tuvieron la capacidad de repender estos ataques Corsarios. Entonces, es curioso, pero el apellido Cochran, de una forma indirecta, vino a tocar Baja California, pero no se vino a establecer todavía aquí, ya que los primeros coches relacionados directamente con los que migraron hacia Baja California, llegaron a Baltimore. Estos fueron migrantes irlandeses que se establecieron en esa ciudad, por allá por el año de 1850, y donde nació el que sería el padre de nuestro homenajeado en esta ocasión, de William James Cochran. En este caso, el padre de William James Cochran Flores fue William James Cochran, que nació en Baltimore, en Maryland, en 1860, y migró con su familia hacia Baja California, hacia Ensenada, pero falleció en 1926 en Corona, California. Vamos a ver un poco más adelante las razones por las cuales murió allá. William Cochran, cuando se vino a Baja California, estuvo también haciendo actividades mineras, y fue precisamente en su estancia en Ensenada cuando conoció a Librada Flores Fernández. Librada Flores Fernández era una loretana, había nacido en Oreto, en Baja California Sur, y tenía en Ensenada una modestería. Una modestería es equivalente a lo que hoy conocemos como una casa de modas, para lo cual efectuaba continuamente viajes hacia la ciudad de San Diego para la compra de materiales, así como también hacia La Paz, para lo cual tenía que viajar en el barco, porque en aquel entonces era sumamente difícil viajar por los caminos, todavía no muy bien trazados a lo largo de la península. Aquí vemos dos imágenes contrastantes, la imagen de Librada, de joven, ella era de padres españoles, y puede notarse incluso en el porte de la imagen, y la otra imagen, cuando ya se encontraba anciana, ella falleció en 1957 en Caléxico, California. Estas son imágenes de la época, allá de principios del siglo de Loreto, y de la misión de Loreto, así como de La Paz, lo que nos daba una idea de cómo estaban configurados en aquel entonces las ciudades, que en ese caso eran los poblados principales que existían en Baja California, en un incipiente desarrollo. William y Librada se casaron en Ensenada en el año de 1889, y esta es la razón por la que podemos considerar que los Cochrane fueron de las primeras 40 familias fundadoras de la entonces naciente ciudad Ensenada. Aquí procrearon a sus hijos, que fueron Alicia Florencia, William James, que es el personaje del que estamos hablando, Henry, John, Mary, y George. Las imágenes que vemos ahí, tenemos cuando se encontraban niños todavía, Alicia, Henry, William, del lado derecho, y John. Y la imagen que tenemos en la parte inferior derecha es Mary, que curiosamente, ella nació en 1897, y falleció en el año 2000 justo en el cambio de siglo. La casa de los Cochrane estuvo ubicada en lo que es actualmente la esquina de Quinta y Miramar, en la parte trasera de ese negocio. Ahí fue donde ellos residieron. Dada su ubicación, William, cuando creció, pues, estuvo cursando la escuela primaria aquí en Ensenada, y entre estudiar, también trabajaba. Y es bien interesante que él estuvo haciéndoles trabajos a Manuel Clemente Rojo. El trabajo consistía en que iba a la residencia de don Manuel Clemente, que se encontraba ubicada por la avenida Gastelum, a donde le llevaban la leche que iba a recoger a un pequeño rancho que se encontraba ahí cerca. Y además también lo proveía de la leña que utilizaban para los calentadores. Ese es un aspecto interesante que le tocó convivir con Manuel Clemente Rojo. Y las imágenes que vemos ahí son imágenes de la época cuando Ensenada empezaba apenas, pues, a desarrollarse. Debido a que en Ensenada solamente podía cursar la primaria, fue enviado a continuar con sus estudios en Fresno, California, donde vivió con su abuela. Ahí llegó a obtener un título ya profesional como ingeniero de minas en Fresno. Pero también durante la época en que estuvo estudiando, venía a Ensenada a pasar sus vacaciones, tiempo que aprovechaba para ir con su padre también a trabajar en las minas. Lo que quiere decir que él, desde muy joven, comenzó a adquirir experiencia en el manejo de las minas. Y finalmente eso lo convirtió también en una actividad profesional para él. Alejandro Espinosa aún conserva los libros que le regaló su tío William, que fueron los textos que en aquella época utilizó, pues, para poder aprender no solamente las cuestiones de minería, sino también aspectos ingenieriles, que le fueron muy útiles para desarrollar distintas actividades posteriormente en Baja California, que no fue solamente minas, sino también hacer puentes, hacer muelles, hacer construcciones civiles y también, pues, obras ingenieriles. Al regresarse nuevamente a Ensenada, pues, ya le empezó, le tocó, pues, la época de convulsión de la Revolución Mexicana. Y es un aspecto muy curioso que él, junto con Percy y Juzón, se dedicaban a capturar caballos salvajes para poderlos exportar hacia las líneas villistas. Los enviaban a Chihuahua, pues, para que fueran incorporados, pues, al ejército de Villa. De esta forma, él se fue finalmente a incorporar también a la Guerra de Revolución con los ejércitos villistas, junto con su hermano Henry. De tal forma que de 1915 hasta 1918, participó en la Revolución Mexicana. No directamente en los frentes, ¿no? Ya que fue en las campañas que se llevaron a cabo en Sonora, en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Durango, sino que él, junto con su hermano Henry, se encargaban de levantar a los caídos durante las contiendas. Por todo ese tiempo que estuvo colaborando con las fuerzas villistas, Francisco Villa le otorgó el grado de capitán. Hay que ver, pues, que este grado de capitán no fue debido a que hubiera logrado ese grado militar, sino que en aquel entonces se otorgaran grados sin necesidad de haber realizado una carrera militar de hecho. Tan es así que incluso esa pistola que vemos ahí fue la que él portaba, pero que realmente nunca utilizó para disparar contra alguna persona. Y es una pieza que perteneció al padre de William Cochran. Finalmente, cuando terminaron ya toda la gesta revolucionaria, se regresó nuevamente en Senada y fue cuando comenzó a dedicarse ya a las labores principalmente mineras. De tal forma que él se involucró, y podemos considerarlo como uno de los pioneros de la exploración petrolera en Baja California. En 1920, le fue encomendado por la Compañía Americana realizar un pozo de perforación para explorar las posibilidades de existencia de petróleo en el puerto de Santa Catarina. Esa imagen que vemos ahí muestra el Muelle de Santa Catarina, que actualmente ya no existe, no hay ni un solo vestigio del Muelle de Santa Catarina, pero en esa área fue donde realizó ese primer pozo, el que tuvo que ser abandonado. Y además, esas posibilidades de realizar exploración para encontrar posibles zonas productoras de petróleo se abandonó finalmente porque debido a que en 1930 se publicó un trabajo de los ingenieros Antillón y Barrera, en los cuales mencionaban que no existían posibilidades petrolíferas en Baja California. Por tal razón, desde entonces se empezó a dedicar ya más concretamente a la explotación de recursos minerales en Baja California. Esa es solamente una imagen para mostrar a William y Mary cuando se encontraban jóvenes y que si bien trabajaba acá en Baja California, hacían viajes con cierta frecuencia a Corona, que era donde vivía su padre, y hacia Caléxico, que era donde vivía su madre, Librada. La razón por la que ellos estaban así separados es de que William, padre, necesitaba atención médica en Los Ángeles, California, debido a que tenía una afección cardíaca. Y pues Mexicali, pues, es para morirse de un infarto por el calor, así que pues realmente un lugar adecuado, pues en Caléxico, ¿no? en esa área, para vivir. Así que estaban en zonas separadas. William, en 1926, conoce a Natividad García Marrón, con quien contrae nupcias. Ella era una rosareña que vivía en aquel entonces en el mármol. El mármol en aquella época era una de las minas más exitosas que existían en Baja California, hablando aquí del estado, ya que ahí se producía un onyx mexicano, más bien conocido como travertino, aunque localmente le llaman mármol, no es propiamente un mármol, sino que es onyx mexicano, que tenía una muy alta calidad y que en aquella época existía una gran demanda de estos materiales pétreos con fines ornamentales. De tal forma que en el sitio se fundó una pequeña ciudad con electricidad y todos los servicios y ahí se fueron también a radicar para dedicarse Williams a la explotación de la mina del mármol y ahí también vivir. Esa es una fotografía de Natividad García Marrón, de su juventud, y del lado derecho vemos la forma rudimentaria casi como se explotaba entonces el mármol, ya que se sacaban en bloques que tenían que cargarse en ese tipo de carretas tiradas por mulas originalmente, para poder ser transportadas al puerto de San Carlos originalmente, acerca de Rosario, pero después se cambió hacia el puerto de Santa Catarina por tener un muelle más adecuado para poder llevar los grandes bloques de mármol y poder transportarlos en esa forma a San Diego. Ahí en la imagen inferior podemos ver los bloques como estaban cortados y los descargaban en la ciudad de San Diego de donde se distribuían incluso a otras ciudades de la Unión Americana. Entonces el mármol llegó a adquirir pues una gran importancia como poblado, agrado, porque es una delegación en la actualidad. Desgraciadamente, pues al cesar la actividad minera, el pueblo se abandonó. Tristemente, pues la mayor parte de las construcciones fueron destruidas y la única que se permanece en pie hasta nuestros días es la escuela, que siempre se le ha hecho a la publicidad que es la única escuela de mármol que existe en el país. Pero podemos darnos cuenta pues que en la imagen superior todavía se encontraba pues en servicio, como estaba todavía en buen estado de conservación y lo que vemos abajo es lo único que sobrevive ya de lo que fue el poblado del mármol, su escuela. Del matrimonio surgieron nueve hijos, Guillermo, Elena Ester, Olga, Eduardo, Guillermo Santiago, Olivia, Alicia, Jorge, Juan y Carlos David. De ellos, los únicos que sobreviven hasta nuestros días son Elena Ester y Guillermo Santiago. Elena Ester es la que ha conservado también hasta nuestros días gran parte de los objetos personales que tenía Williams, no solamente para de su residencia, sino también un increíble archivo fotográfico que es una verdadera joya porque nos sitúa en todos los sitios mineros de los cuales algunos es la única prueba documental que existe. En la imagen podemos ver cuando la familia todavía se encontraba creciendo. Mencionaba que si bien la actividad minera fue lo principal que estuvo trabajando William James, también hizo algunas obras ingenierías en el Valle de Mexicali, ya que al estarse desarrollando en las zonas agrícolas del valle se empezaron a construir canales y como él viajaba también a Caléxico, también participó en la construcción de canales principalmente en la zona de Hechicera y Paredones en el actual Valle de Mexicali. De 1932 a 1934 estuvo trabajando en distintas minas, de las cuales las principales son las del Desengaño, el León Grande, Colombia, el Oasis, la famosísima mina de las flores que se encuentra cerca del Valle de Los Ángeles, el Distrito Minero de Calmayí y el Arco, entre muchas otras. De la mayoría de estas minas que he mencionado aquí, algunas todavía sobreviven ruinas que se convierten actualmente en un gran atractivo pues de valor histórico que tenemos en el desierto Baja California, como esas que vemos en esa imagen de la mina de lo que fue el poblado de las flores de la zona minera que se encontraba cercana. Sin embargo, uno de los detalles interesantes en la vida de Willy Cochran es de que tenía que constantemente estarse moviendo de una mina hacia otra. También estuvo trabajando en las minas de Baja California del Sur, en dos de las más famosas y que fueron las pioneras de la minería en la península, la mina del Triunfo y la de San Antonio. En esas imágenes podemos ver un vehículo allá de los años 30, cuando trabajaba en la mina de San Antonio en Baja California Sur y que también con la dificultad de transportarse por tierra tenían que viajar a La Paz y de La Paz transportarse hacia Guaymas para de ahí poder transportarse por tierra hasta Caléxico, que era la ciudad principal que visitaban, puesto que ahí se encontraba su madre librada. y el buque en el que bajaban constantemente hacían estos viajes pues era uno llamado el Violeta. Ahí podemos ver esas imágenes donde los hijos pues todavía se encontraban pequeños y que tuvieron que adecuarse a este tipo de movilidad junto con sus padres. Esta constante movilidad que tenían obligaba pues a que se construyeran viviendas donde ellos residían pero que después tenían que emigrar hacia otra mina y por supuesto construir otra casa. Un aspecto muy interesante es de que William las casas las dejaba para que las pudieran utilizar cualquier otra persona que estuviera en tránsito por esas minas o que habitaran esas minas. Aquí es donde debemos nosotros mencionar que siempre se caracterizó por ser una persona sumamente generosa no solamente por abrir las puertas de su casa para quienes llegaban sino también que cuando viajaba hacia las minas era muy común que llevaran su vehículo gran cantidad de dulces trompos canicas porque le encantaba regarrarles a los niños los juguetes para que se divirtieran y una de las cosas interesantes es de que separaba los dulces los dulces duros de los dulces blandos los dulces duros se los daba a los niños porque les gustaba escucharlos como los tronaban y a las niñas les daba los dulces blandos y también al ingeniero Alejandro Espinosa en sus pláticas y charlas que tuvieron en los últimos años le comentaba que una de las cosas que le encantaba era ver las bolas que traían en las bolsas cargándolos en las canicas o trayendo el trompo pues en la bolsa trasera entonces eso nos habla pues de la generosidad que tenía no solamente con sus trabajadores en las minas sino también con los hijos de los trabajadores una mina en la que estuvo trabajando por mucho tiempo y que contribuyó mucho a su desarrollo que fue la de Valle Perdido donde en una ocasión también tuvo un accidente ya que en uno de los tanques donde se tenía las soluciones arsenicales para poder hacer las extracciones de oro se resbaló y cayó dentro del tanque pero el mismo cuenta que al caer prácticamente como resorte salió de ahí y evitó envenenarse una de las las fotos que tenemos ahí son fotos de él o sea las fotos que él tomó la razón por la que les comentaba que una de las grandes contribuciones también de William Cochran es su archivo fotográfico porque registró todos los sitios en los que estuvo trabajando un tiempo también estuvo residiendo en Punta Prieta esta foto por ejemplo de 1935 nos muestra pues a los niños todavía pequeños y en la foto de arriba a Natividad y a su hija Elena y al fondo un form modelo A ese form modelo A se lo compró a Nati para que pudiera también transportarse de Punta Prieta hacia San Borja porque en San Borja era el único el lugar más cercano donde se daban servicios religiosos y en las ocasiones en que daban esos servicios religiosos ella viajaba desde Punta Prieta hasta San Borja quienes conocen San Borja y el camino que parte de ahí de Punta Prieta hacia San Borja yo creo que han de valorar lo que fue en aquellos tiempos transitar con este tipo de vehículos para llegar hasta la misión hoy en día en los vehículos modernos se torna a veces un poco tedioso ahora hay que imaginar estos vehículos viejitos duros y que tenían una suspensión no tan blandita como las que tienen los vehículos actuales les comentaba que también pues tenían que emigrar o más bien dicho viajar a Caléxico para visitar pues a la abuela librada en una de esas ocasiones en 1936 ocurrió un hecho también curioso dado nuestra época en la que estamos viviendo de pandemia ya que los niños contrajeron un sarampión y tuvieron que quedarse en cuarentena ahí con la abuela librada hasta que pasaran pues todos los síntomas de la enfermedad finalmente en 1939 es cuando regresan y ya radican en Ensenada fue cuando ya compraron casa y se establecieron en Ensenada pero William se dedicó a seguir haciendo trabajos mineros sobre todo en la zona de la Sierra de Juárez ahí fue donde él participó pues en el desarrollo de la mina Rosa de Castilla la cual fue una mina muy importante durante su época y lo que podemos verificar por las las imágenes donde podemos darnos cuenta que las la mina alcanzó un gran desarrollo y además se estableció un pequeño poblado que dio lugar también a la fundación de una escuela en la foto inferior derecha podemos ver nosotros aquí pues la escuela de Rosa de Castilla esa escuela cuando ya finalmente paró la mina y se tuvo que abandonar la actividad minera fue desmantelada y traída a Ensenada no tenemos el dato preciso de dónde se instaló la escuela pero sí existe la evidencia histórica de que se la trajeron para acá para Ensenada otra de las obras ingenierías ingenieriles en las que participó fue en la construcción de muelles incluso el muelle industrial de aquí de Ensenada uno de los primeros muelles industriales de Ensenada una una cuestión también bastante interesante es de que en 1947 adquiere un Jeep Willys los Jeeps en aquella época se volvieron sumamente populares para poder hacer trabajo de campo sobre todo de exploración y de prospección minera ya que después de la segunda guerra mundial los Jeeps militares fueron rematados y comprados principalmente para utilizarse en labores como agrícolas porque podían servir como tractores ya que son vehículos de doble tracción pero también los comenzaron a adquirir para utilizarlos en salidas a terrenos muy agrestes sobre todo en trabajos de prospección así fue como él se compró un Jeep nuevo del año 1947 un CJ2A como el que tenemos en la imagen y el cual estuvo utilizando durante 25 años para trabajar en el campo aquí también es una anécdota interesante que William tenía una gran habilidad también para resolver problemas en el campo problemas que actualmente difíciles de resolver con los vehículos actuales ya que en una ocasión el Jeep se le desvieló una de las bielas se rompió y eso no ocasionó que abandonara el vehículo se puso de inmediato a desmantelar el motor y se dio cuenta que era solamente una biela canceló ese cilindro del motor volvió a armar el motor y así con tres cilindros lo pudo transportar 400 kilómetros del lugar donde se encontraba o sea que no se no lo amedrentó el haberse descompuesto su Jeep en otra ocasión también se le rompió una muelle y pues eso hace muy difícil también conducir al vehículo porque se queda cargado de lado y también resolvió el problema cortando un tronco de datilillo de las yugas que tenemos en el desierto central se lo amarró en lugar de la muelle y en esa forma resolvió también el problema para poder salir del área donde se encontraba estos vehículos hay que ver que se convirtieron en aquella época en caballitos de batalla para poder trabajar en el campo y lo siguen siendo en la actualidad pero ya no son tan fáciles de arreglar como en el campo como estos modelos antiguos que eran mucho más sencillos hacerles trabajos mecánicos en 1950 también participó en la construcción de las calderas y las chimeneas de la secadora de Chile que se encontraba en el exegido Chapultepec la secadora de Chile Baloyan pero siguió también trabajando en las actividades mineras una de ellas no le resultó también muy redituable que digamos allá en los años 50 vemos en la imagen superior derecha cuando se encontraba en una reunión con la empresaria minera Esther Hart era una empresaria de Canadá que pues estuvo también haciendo inversiones aquí en Baja California pero que también contrató a Willy Cochran para trabajar con ella la cuestión es de que hubo ahí algunas cuestiones que no funcionaron bien y le quedó debiendo alrededor de 4 mil dólares de aquella época a William Cochran que nunca lo recuperó pero para él pues ni hablar fue una inversión mal hecha así como pasó también con la mina de cemento en San Vicente en la que estuvo también impulsando pues el que se explotara el cemento en esa área desgraciadamente esta mina no prosperó mucho debido a la competencia que representó las minas que se encuentran en Santo Tomás y por tal razón pues esto no prosperó pero aquí hay que resaltar que William Cochran no se quedaba realmente con las minas sino que apoyaba a la gente para poder hacer los registros de la zona y registrar pues las zonas mineras impulsar la explotación realizar la explotación y pues él se iba a otra mina o sea le gustaba ayudar a la gente para que pudieran resolver sus problemas y que pudieran hacer las explotaciones mineras y esto sin contar pues de que él hacía los ensayos los ensayos para ver las posibilidades que tenían de que esas minas fueran exitosas hay otra anécdota interesante que el abuelo Alejandro Espinosa el negro Espinosa siempre que llegaba William a su casa le tenía un cerro de rocas ahí para que le dijera de qué minerales tenían y si esas eran buenas minas para explotar o sea siempre le daban chamba además no le importaba ¿no? trabajó mucho en las sierras de aquí de Juárez en minas de la sierra de Juárez pero también se fue al mismísimo infierno ¿no? porque en 1956 también estuvo desarrollando la explotación de la mina de azufre en el desierto de San Felipe en el área de San Felipe esta mina también tuvo sus dificultades porque en esos años empezó a surgir el rumor de que iban a ser expropiadas las minas del país y esto pues en lo que son pejos son manzanas desarmaron pues toda la maquinaria y trayendo gente de diversas regiones toda esa maquinaria la movieron hasta Caléxico, California finalmente pues fue solo un rumor ¿verdad? pero la mina ya no volvió a funcionar igual en la década de los 50 también fue de las personas que participaron en la construcción de los muelles de Isla de Cedros Bahía Tortugas Cabo San Lucas y también el varadero de aquí de los astilleros Rodríguez les mencionaba pues que uno de los aspectos importantes de todos estos trabajos que desarrolló William Cochran es que todo lo documentó por fotografías ya que él era muy aficionado a la fotografía lo que vemos aquí en la imagen superior es la casa la casa de William Cochran que compró en 1939 pero esa casa ya había sido construida ahí desde 1906 realmente esta casa fue adquirida en California o sea fue construida a finales de 1800 y transportada hasta Ensenada y vuelta a construir en el sitio donde se encuentra actualmente por la avenida Novena en 1906 y esa casa existe todavía en la actualidad por lo cual podemos considerar que esta no podemos considerar sino que es una casa ya histórica dentro de Ensenada de las pocas casas de madera que todavía sobreviven y ahí tenemos pues en la parte superior un par de fotografías de la época donde se encuentra Willy con su familia en la parte inferior podemos ver a William Cochran con su hija Esther en 1960 y precisamente revisando fotografías esa casa también es un verdadero museo la señora Esther muy amablemente me mostró muchos de los objetos que eran propiedad de William Cochran y algunos de los cuales pues son sumamente interesantes como la caja de valores que vemos aquí en la parte superior esa era la que utilizaba para llevar el dinero con el que se las pagaba a los mineros o sea para los días de raya ahí transportaba los valores traía los valores de las minas y también transportaba el dinero para efectuar los pagos del lado derecho tenemos un baúl que fue de la bisabuela y que también utilizaban para transportar pero en este caso pues todas las cosas personales así como la poltrona que tenemos aquí que también data pues de la época así mismo conservan todavía muchos de los objetos de otros objetos personales como la balanza las pesas que utilizaba para sus ensayos etcétera por lo que podemos considerar que esa casa no solamente tiene valor histórico sino que también tiene un museo en su interior de las últimas de las últimas actividades que estuvo haciendo William Cochran fue de 1972 a 1973 con la construcción de la antena del canal 23 esta imagen pues es también muy interesante porque nos muestra él cuando estaba dirigiendo las obras de armado de la antena y para poder también erigirla y esta que vemos aquí es la última imagen de William Cochran de 1974 cuando tenía una edad de 83 años 83 años y todavía se encontraba trabajando en la actividad minera ya que en ese año realizó un viaje de prospección para buscar oro a la laguna Chapala ahí viajó con un enviado del señor Roy Stepenson para prospectar esa mina o ese prospecto de mina en la laguna Chapala estando en el campo tuvo problemas de salud empezó a tener problemas de circulación y fue necesario regresar a la ciudad de Ensenada pero aquí el doctor Medellín que fue de quien lo atendió lo canalizó a San Diego donde se hospitalizó en el hospital en el hospital Mercy pero desgraciadamente pues falleció el 22 de junio de ese año esta es la esquela del voto de gratitud de cuando falleció William Cochran y fue una persona tan conocida en toda la península que incluso en La Paz salió esta nota periodística donde muy acertadamente colocaron luto en la minería y aquí donde encontramos también el testimonio del tipo de persona que fue ya que ahí se le reconoce como que será recordado por los miembros subcalifornianos debido entre otras cosas a su humanismo y buen trato hacia los mineros entre quienes dejó grato recuerdo por su generosidad y comprensión aquí hay que también mencionar que no obstante que la actividad minera es una una actividad sumamente riesgosa o sea está expuesta a sufrir muchos accidentes en toda su trayectoria trabajando en minas solamente tuvo una pérdida en en todos esos años es decir era también sumamente muy cuidadoso de que al estar haciendo la explotación de las minas se siguieran las reglas de seguridad bien las aquí podemos dar cuenta de que William Corrocan representa uno de esos personajes que son poco conocidos todavía guardan memoria de él las personas viejas que habitaron en las zonas mineras y lo recuerdan con mucho cariño y por esa razón podemos considerar pues que dada la intensa actividad minera de actividad que desarrolló en las minas de Baja California es uno de los pilares para el desarrollo de la minería en Baja California esas minas podemos considerarlas también como un patrimonio cultural porque muchas de ellas son sumamente antiguas tienen más de 100 años de antigüedad y en algunos de esos pueblos mineros todavía podemos observar las ruinas de esos poblados por tal razón esto también se convierte en un verdadero patrimonio cultural que tiene las posibilidades de ser aprovechado de zonas sustentables en forma sustentable debido a que se encuentran en escenarios que no solamente fueron importantes por la minería sino también por los paisajes naturales y los otros entornos culturales que se encuentran asociados a ellos como son ruinas misionales o sitios arqueológicos que tienen por ejemplo manifestaciones rupestres por lo tanto eso abre la posibilidad de que recordando esta microhistoria de los personajes que contribuyeron al desarrollo de la minería y aprovechando estos espacios culturales que podemos también asociar a su entorno natural puedan convertirse en sitios para promover actividades turísticas orientadas a esto y máximo que Baja California tiene una vocación natural hacia el ecoturismo el turismo de aventura el geoturismo o como en este caso el aprovechamiento pues de todos los entornos que tenemos nosotros allí en muchos lugares del mundo vamos a encontrar nosotros ejemplos de cómo escenarios semejantes a los que tenemos en Baja California no solamente se promueve su conservación sino que también se aprovechan para que los pobladores locales puedan desarrollar actividades económicas que les sean redituables y veamos y vemos con esto que se cumpliría una de las aspiraciones de William Cochran ayudar a la gente que vive en los entornos mineros y yo creo que esto se encuentra muy bien expresado en esta frase que nos dejó que dice así para cualquier actividad se requiere una herramienta la mejor es el estudio la cultura los buenos principios ser emprendedor y así tiendes a la excelencia entonces cómo podemos llegar nosotros a la excelencia de poder adquirir un mayor sentido de pertenencia y de promover la conservación de nuestros entornos naturales y culturales pues precisamente a través del estudio el estudio lo que nos permite a nosotros que también la población pueda adquirir también un mayor conocimiento de la cultura que nos rodea y los buenos principios son fundamentales para que podemos nosotros valorar no solamente estos sitios mineros y estas microhistorias sino también los entornos naturales y es aquí donde entra también pues el ser emprendedor que se empiecen a promover actividades sustentables que permitan el aprovechamiento integral de todos estos entornos y que sobre todo esos pobladores locales que han vivido por tantísimos años en esas áreas remotas tengan la posibilidad ya no de la minería sino de aprovechar el turismo que se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso económico hacia nuestro país finalmente quiero dedicar esta esta plática a la memoria de Leticia González desgraciadamente Leticia ya se nos fue y fue una persona que si bien no perteneció al seminario de historia fue una persona que nos ayudó muchísimo sobre todo en los primeros años para poder hacer la edición de las memorias que se volvieron pues en documentos tan importantes para la historiografía de Baja California muchas gracias Leticia buen viaje y algún día también estaremos acompañándote muchas gracias muchas gracias Miguel muy atinado este homenaje reconocimiento a la doctora Leticia González esposa de nuestro buen amigo Víctor Lozano y pues tristemente recientemente desaparecida y entrando en materia sobre nuestra conferencia pues felicidades Miguel combinas en esta presentación pues muchos de tus intereses la geología aplicada en la minería seguir a un personaje tu gusto por la historia entonces siempre es muy grato escucharte Miguel y antes de empezar con las preguntas hay saludos en los espacios tanto tanto en este en en el facebook del seminario como en el facebook de Plex te me voy a permitir leer algunos algunos de ellos entre los que encontramos los siguientes te saluda Eva Casas buenas noches la maestra Esther Manrique saluda manda felicitaciones al seminario y al y al doctor Miguel Miguel Telles también saluda Alma Alma Telles también me imagino una familiar tuya te manda saludar desde 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 Mexicali entonces son algunos de los saludos y hay preguntas por aquí en el en el en el seminario vamos a dar oportunidad aquí en un primer bloque a los compañeros del seminario adelante Miguel Carrillo muchas felicidades tocayo como siempre tu exposición clara amena variada divertida y pues con esa con ese cierre pues que te puedo decir una pregunta que tengo es acerca de que si hay proyectos que estén involucrando el espacio cultural de que tú mencionas los espacios culturales y si en esos espacios culturales se está incluyendo el camino real de las Californias si mira directamente conozco algunas intenciones de hacer proyectos para para ello ya existen por ejemplo el tratar de convertir el el camino misionero en una en un patrimonio de la humanidad debido a la importancia histórica que tiene y naturalmente que si se logra llegar a hacer esta declaratoria sería un gran impulso para poder crear actividades sobre todo turísticas sé de algunos otros proyectos que están encaminados hacia eso por ejemplo en el área de Cataviña hay algunos ranchos ecológicos donde se hacen recorridos para poder no solamente observar sitios de pintura rupestre sino también describir la geología de la región como es el caso del rancho La Bocana que se encuentra ahí cerca de Cataviña es quizás uno de los mejores ejemplos donde si se contempla muchas de las ideas que hemos hablado aquí incluso pues para hacerles publicidad vale la pena realmente visitar esos ranchos ese rancho ecológico porque da la oportunidad pues de conocer tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural en el campo y sobre todo por gente que se encuentra capacitada pues para poder describirlo Muy bien Miguel también debo hacer mención tanto desde que se comenzó a hacer promoción de esta conferencia como aquí en la en las diferentes medios tanto en Plex como en el seminario estamos viendo que se han conectado los descendientes del señor Cochran que me imagino deben ser ya una familia numerosa entonces mandamos un saludo a toda su su descendencia quien pues se han hecho presentes también aquí en la en la transmisión hay una una pregunta aquí de parte de nuestros compañeros Eduardo pregunta si este personaje fue sepultado en Ensenada o en San Diego No tengo entendido que fue aquí en Ensenada Muy bien muy bien y también nos pregunta aquí nuestro bueno ya la costumbre Ricardo Mesa esperamos que seas miembro dice él pregunta que si le gustaría saber un poco más acerca de la formación de este personaje mencionaste que fue estudió minas en Fresno pero que siguió su preparación si en aquel tiempo era muy utilizado la educación por correspondencia si habrá algún otro dato por ahí acerca de esto Miguel No tengo entendido que él estudió ingeniería de minas y de inmediato se abocó a sus conocimientos sobre todo aquí en Baja California hay que recalcar de que si bien él estuvo trabajando en Baja California principalmente también lo hizo en Sonora estuvo en algunas minas en Sonora y también en California en el área de San Bernardino entonces realmente adquirió una gran experiencia de campo trabajando directamente sobre el medio entonces en aquel entonces no se requería pues como no era realmente algo académico sino era algo puramente aplicado yo creo que ni necesidad tuvo de seguir o quizás lo que sí debió haber ocurrido es de que se actualizaba pues sobre nuevas metodologías por ejemplo para el análisis de minerales Muy bien pues continúan las felicitaciones de parte aquí de los compañeros Alberto Arauco te felicita Roberto Escobar te pregunta si el trabajo fue en Real del Castillo en esa zona si habría trabajo de parte del ingeniero Cócrame en la zona de Real del Castillo No creo que en Real del Castillo sí no trabajó porque cuando estuve platicando tanto con Alejandro Espinosa como con Esther Cochran nunca me mencionaron que hubiera trabajado en Real del Castillo pero sí le metió mucho esfuerzo a la mina a otras minas que se encuentran en la Sierra de Juárez hay también como en Real del Castillo como en Real del Castillo correcto claro hay aquí también comentarios en el Facebook del seminario te manda felicitar una persona que se identifica como Gaia Ser que es un gusto escucharte que fuiste su maestro te manda saludar que es una tuviste una gran narrativa también Raúl Villarino manda saludar a Miguel el Bueno y te desea mucho ánimo Ricardo no sé si haya de parte en la plataforma de Explex algún comentario o saludo sí hay saludos de parte de Ildefonso Zavala dice recién pasé a conocer lo que es ahora el mármol interesante conferencia que por este personaje se dan las bases para la minería motor económico de nuestra Baja California y en especial para Ensenada pregunta dice de Mundo Gutiérrez esto ¿dónde puedo conseguir bibliografía sobre este personaje y la minería en Baja California? desgraciadamente no hay mucha bibliografía específicamente sobre William Cochran pero le puedo sugerir en el blog de Alejandro Espinosa donde hay un artículo que él escribió sobre su tío ok y también le puedo seguir Horacio hay comentarios Minerva Guerrero dice que no conocía a ella a esta importante persona fue de esas personas que nunca mueren también Mara Chequer gracias por la excelente presentación Claudia Rocío Pérez felicidades muy bonita ponencia Guillermo Cochran justamente lo que mencionaba Horacio estoy muy emocionado dice por la estupenda conferencia sobre mi abuelo Willy por el cual orgullosamente llevo su nombre Minerva Guerrero muy interesante conferencia saludos y felicidades Godsmack Limone gracias y muy interesante estaría padre que también en Mexicali hagan senderismos y nos den a conocer la información por ejemplo tenemos muy cerca el Cañón del Muerto en el cual se encuentran minas muchas minas en el área de Mexicali Eduardo Cochran muchas gracias por la excelente conferencia sobre mi abuelo Dios los bendiga sigan adelante con su labor entre las felicitaciones que hay aquí en Facebook en la página de Plex Correcto sí también por acá en seminario otros descendientes se están saludando Jorge JBC dice muchas gracias y felicidades por la conferencia fue mi besabuelo es muy interesante esta conexión con estos personajes tan trascendentes y pues que su descendencia esté por aquí entonces es un toque muy especial Muy bien y a la familia Cochran les voy a hacer llegar esta presentación en PowerPoint para que la conserven Muy bien también menciona aquí el compañero Miguel Carrillo aparte de una bibliografía también sobre las cuestiones de la mina nos recuerda el libro Modestas Fortunas que también hace un recuento en general de la historia de las minas Sí en cuanto a bibliografía de la minería en el pasado sí hay muchas referencias pero ese libro precisamente es una es una referencia básica el de Fortunas Modestas de William Mason y Sarte Nuestro buen amigo el ingeniero Juan Cabuto también un gran conocedor del tema de minas te mando a saludar y a todo el seminario dice que es muy importante hablar sobre los personajes que dejaron huella en la historia de la minería y que nos espera por allá en el Triunfo en el Museo de la Ruta de la Plata allá en Baja California Sur Hicieron un gran trabajo también ahí de restauración está realmente muy bien hecho muy bien también mando a saludar Benjamín García pues son los saludos que se han ido acumulando Miguel, Ricardo no sé si haya por ahí algún otro más Sí creo que acaban de enviar otro de Alicia Cochran gracias por la excelente conferencia sobre mi abuelo Willy también aquí de parte de la familia y mandar una liga por ahí de cronista de Ensenada con ese tema justamente Así es Ahí es donde se encuentra el artículo Les sugiero que lo lean porque ese describe muchas cosas anecdóticas que le fueron narradas directamente a Alejandro Espinosa Muy bien pues si no hay otras preguntas o comentarios nada más avisar muchas gracias Miguel nuevamente por compartirnos esta conferencia sabemos que de la que trabajaste de la que presentaste hace algunos años en Juzón pues la complementaste con otros materiales y también sobre todo este cierre muy interesante vinculando la historia de las minas con la historia del patrimonio cultural y también tu posible utilización como una alternativa turística para estos sitios donde se encuentran Sí A ver si en otra ocasión hay oportunidad pues de dar una plática exclusivamente sobre esto sobre el valor que tiene el patrimonio tanto natural como cultural Muy bien Es un conjunto Correcto pues ya para ir cerrando la transmisión le comento al público esta para nosotros fue una conferencia entre mes explicábamos al principio pues dada la circunstancia de que no pudimos tener nuestra conferencia del Centro Cultural Cusón pues para no dejar pasar la tradición presentamos este trabajo de Miguel Telles y a final de mes tenemos nuestra conferencia mensual la que corresponde al mes de noviembre y va a ser un trabajo muy interesante el ingeniero Francisco Cota va a presentar un trabajo acerca del Club Aéreo de Ensenada un club que estuvo funcionando varios años y nos va a platicar un poco a la historia de esta institución muy interesante aquí de la aviación local en Ensenada entonces eso sería digamos por mi parte pues la invitación de nuevo agradecer a Miguel por compartirnos esto y esperar a fin de mes pues al público no sé si quieras decir algo Miguel ya para cerrar Bueno pues muchísimas gracias por todos los saludos escuché a muchas personas conocidas verdaderamente ha parecido mucho pues que hayan estado presentes en esta plática y un abrazo para todos Gracias y pues Ricardo adelante muchas gracias de nuevo a Plex por su apoyo para esta transmisión No, gracias a ustedes Interesantes la conferencia de Miguel impecable me dejó con el ojo cuadrado muy clara la presentación esperemos que les haya sido también de su interés al público de Plex tanto también en la página del Seminario de Historia que se transmitió de manera simultánea y estaremos pendientes les estaremos avisando Horacio a los seguidores de la página la fecha y todos los detalles de la próxima conferencia que tienen que también va a estar muy interesante y pues con eso nos despedimos antes recordarles que en la página de YouTube de Plex Ensenada va a estar también vamos a subir este video que estamos grabando ahorita aquí en Zoom lo vamos a subir la presentación también pues si la quieren ver en la página de YouTube pues muchas gracias Ricardo estamos gracias hasta luego terminamos gracias gracias